Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la siguiente actividad programada para esta jornada del día de hoy en conmemoración del centenario de la Bauhaus. En nombre de la Facultad de Arquitectura, de las Escuelas de Diseño Gráfico y de Arquitectura, les damos la cordial bienvenida tanto a las personas que están acá presentes como a quienes nos están siguiendo a través del aula virtual. Rápidamente, solo quiero compartir con ustedes una breve presentación de esta actividad. La siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos que la Bauhaus es una escuela importantísima en el área del diseño, en todas sus gamas, no solo en el diseño gráfico, arquitectónico, industrial, etcétera, sino que además fue un movimiento cultural principalmente fundado por Walter Gropius y dirigido por él mismo, por Hans Meyer y Miss Van der Rohe. La siguiente, por favor. Esta es una escuela que integraba su espíritu, era un espíritu integrador de todas las disciplinas del diseño, tanto el enfoque del diseño arquitectónico, el diseño visual, gráfico, industrial, textiles, materiales, etcétera, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y obviamente se universaliza y tiene una influencia directa en Guatemala, ¿verdad? Principalmente con arquitectos que emigran de Europa, como William Krebs, que está en la pantalla. Y luego, pues, la siguiente, por favor. Con otros grandes maestros como el maestro Carlos Mérida, ¿verdad? Que recibe esta influencia no solo por sus múltiples viajes alrededor del mundo, pero principalmente a París. La siguiente, por favor. Si no alcanza, digamos, el apogeo de esto en México, ¿verdad? Siendo Mérida realmente un verdadero exponente de este movimiento cultural. La siguiente, por favor. Y fue Mérida y trabajó con arquitectos, hizo diseño industrial, hizo diseño de vestuario. La siguiente, trabajó con ballet. Siempre todo sobre el espíritu paujo. La siguiente, entonces, la siguiente, trabajó escenografía. La Facultad de Arquitectura, desde hace 15 días, ha iniciado esta serie de jornadas con varios espacios. Tenemos el Lecture Launch, que es una sala de lectura donde el objetivo principal es de que la comunidad de la facultad tenga contacto con publicaciones temáticas, ¿verdad? De la Bauhaus. Están organizadas de manera que el visitante pueda hacer una revisión, no solo de diseño gráfico, sino de diseño arquitectónico, desde los orígenes hasta sus influencias en Guatemala. La siguiente, por favor. Y hoy tenemos una mesa donde cada quien puede hacer, emitir su opinión y hacer un análisis comparativo, cómo era el modelo didáctico-pedagógico de la Bauhaus, cómo es el de nosotros ahora y qué podríamos aprovechar de eso para el futuro. El objetivo de esto es hacer la muestra un poquito más participativa e incluyente, ¿verdad? Que no solo sea tener el contacto con los libros, sino que nos lleve a hacer una reflexión crítica y que nos permita también aprovechar esas propuestas que muchas de ellas aún están vigentes. Entonces, la siguiente, porfa. Y deseamos principalmente el equipo de innovación agradecer a la decanatura, a la secretaría, tanto académica como administrativa, a las direcciones de diseño y arquitectura, al equipo de innovación que siempre nos están acompañando al equipo de informática, a Nehemias, Manolo, que siempre están dispuestos a apoyarnos, pero también a los profesores que desde el principio han manifestado con entusiasmo su apoyo. Brenda Penados, Luis Sosa, Anaís Ramírez, ellos están montando ahorita una exposición, el conversatorio de la tarde, de hecho va a ser sobre esa técnica fotográfica que está basada en los laboratorios de la Bauhaus, ¿verdad? Al doctor Jorge Mario López, que ahorita nos va a compartir su presentación, a Marco Morales, a la licenciada Leticia Cruz, que también nos facilitó algunos de los volúmenes de la biblioteca para que pudiéramos verlos, que los estudiantes y nosotros pudiésemos tener contacto con ellos. Al equipo de la biblioteca, también de la Faro SAC y a Leo Campo, que también nos apoyó con la digitalización del plan de la Bauhaus. Entonces, sin más, quiero dejarlos con el doctor Jorge Mario López, que va a compartir con nosotros uno de los ejemplos del impacto de la Bauhaus en la arquitectura en Ciudad de Guatemala. visitar al arquitecto diseñador, aparte de la familia propietaria. Tuve acceso a planos de diseño, a planos de la construcción y fue posible hacer un recorrido en el edificio. De tal modo que como requieren o sugieren Alexandra Lench y Gwen Atoe, que son críticos de arte y arquitectura, es importantísimo vivir el espacio, hacer un recorrido en esos procesos, cuando se tiene que hacer un análisis o una crítica de una obra arquitectónica. Entonces, ya tenemos acá en pantalla la presentación. Este es uno de los casos de estudio, como indicaba, que trabajé. Algunos de mis compañeros de doctorado, pues ya conocen parte de la exposición, aunque en el proceso y por las pláticas que he tenido recientemente con el arquitecto Pelario y Arena Murúa, pues se han descubierto otros datos interesantes. Gracias. Muy bien. Entonces, el movimiento moderno y la integración plástica en el edificio Italia también guarda ciertos vínculos con la Escuela de la Bauhaus, que ya lo vamos a ver, verá en todo este movimiento. Quisiera empezar por dar algunos datos generales del movimiento moderno. Este movimiento surge precisamente a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, cuando se dan importantes cambios en el ámbito social, cultural y tecnológico. Se producen nuevos materiales como el acero y el vidrio que serían aprovechados en la arquitectura moderna. Pero, Leonardo Benévolo lo animó. Pero, Leonardo Benévolo es quien indica que el movimiento moderno, en su línea de pensamiento, se da cuando William Morris abre la firma Morris Marchand en Polkner hacia el año 1862 en Inglaterra. Luego, también se atribuye el inicio de este movimiento al arquitecto austriaco a los que estaba a favor de la austeridad y en rechazo total al ornamento. Es decir, se buscaba la simplicidad, la esencia de la arquitectura en este movimiento. También podemos decir que el origen mítico del movimiento moderno se da cuando se funda la escuela de la Bauhaus hacia el año 1919, cuando la funda Walter Gropius en Weimar, en la ciudad de Weimar. Luego, pues, como sabemos, ya estuvo posteriormente en The South y muy poco tiempo en Berlín. Por aparte, se consolida este movimiento del movimiento moderno a través de los congresos internacionales de arquitectura moderna, SIAM, que se desarrollan en este período de tiempo entre 1928 y 1959. A Guatemala, pues, el movimiento moderno llega mucho tiempo después. Entonces, pues, pudiera citar que hacia el año 1949, cuando regresan varios jóvenes que habían estudiado en el extranjero y se forman como arquitectos. Muchos de ellos, pues, van a universidades de Estados Unidos, de México, incluso de Europa, como más Holccio, que va a Suiza a estudiar. Entonces, ellos, entre ellos, pues, también estaba Jorge Montes, Carlos Hoyle, Roberto Aysinena, Jorge Molina Sinival, por mencionar algo. En cuanto a la escuela de la Bauhaus, pues, ya lo mencionaba mi colega, el doctor Raúl Monterroso, resulta importante, pues, la convergencia de varios arquitectos, artistas y artesanos. Entre ellos, Walter Gropius, Hannes Mayer, Miss Van der Rohe, que fueron los tres directores de esta importante escuela. Pero, además, llegan artistas como Basili Kandinsky, Paul Klee, también Johannes Iten, Molinai. Yo encuentro acá algo importante en la escuela de la Bauhaus. Todos ellos se convirtieron en profesores de esta escuela. Pero, sobre todo, esta convergencia de arquitectos, artistas y artesanos se vuelve muy importante, porque todos ellos ya habían participado en otros movimientos, como, por ejemplo, en los talleres del Bellutemas, el constructivismo ruso, el supremacismo y el neoplasticismo holandés. Entonces, llevan toda esta tendencia de conocimientos a la escuela de la Bauhaus y ahí se consolida. Dentro de estas características principales que son aplicadas a la arquitectura, disciplinas afines de diseño, diseño industrial, diseño gráfico, pues, estaba la simplicidad de las formas, la pureza de las formas, el uso de la línea, un cuidadoso, pues, uso del color también, en el cual, pues, predominaron los colores primarios. Y luego, pues, también resulta muy importante el manejo de la tecnología, el manejo de los materiales en esta escuela. Entonces, todo eso fue heredado al movimiento moderno. Por aparte, también hay un vínculo con la integración plástica. Hay una, podríamos decir, un indicio que se da desde el primer programa de la Bauhaus. No, aunque recordemos que para el movimiento moderno la integración plástica no era algo nuevo, puesto que desde el inicio de la historia de la arquitectura, por ejemplo, en Grecia, en Roma, en Mesopotamia, en Egipto, ya se daban claros ejemplos de la integración plástica. En sus edificios se incorporaban esculturas, relieves, etc. Entonces, no era algo nuevo para el movimiento moderno. No obstante, acá extraigo parte del primer programa o primer manifiesto de la Escuela de la Bauhaus. Hay diferentes traducciones para este programa. Pero aquí tomo la de Kenneth Franton, que se encuentra en su libro de Historia de la Arquitectura Crítica. Y dice, aportemos nuestra voluntad, nuestra inventiva, nuestra creatividad, en la nueva actividad constructora del futuro, que será todo en una sola forma. Arquitectura, escultura y pintura. Y que millones de artesanos elevarán hacia el cielo como símbolo cristalino de una nueva fe que está surgiendo. Entonces, se ve aquí entre líneas esa intención, ese propósito de hacer un trabajo conjunto entre arquitectos, artistas y artesanos para formar un todo. Esto, pues, como les decía, ya es un indicio en la búsqueda de la integración de las artes, como se le conoce, o síntesis de las artes, o unión de las artes. Luego, para mí, alguien que pone muy en claro el concepto de integración plástica es el arquitecto José Luis Zert, de Barcelona, quien en el octavo CIAM escribe para el documento que se creó en ese entonces, que se llamaba Corazón de la Ciudad. Y él propone tres formas de combinar la arquitectura con la escultura y la pintura. tres categorías. La primera de ellas es la colaboración integral. ¿En qué consiste? Ligada a la concepción del edificio es cuando el arquitecto a menudo también es el escultor o pintor. O cuando el arquitecto trabaja de forma muy estrecha con aquellos artistas. Y es una labor de conjunto que es llevada desde el principio hasta el fin. Es decir, desde que inicia el diseño hasta que se termina la obra. La labor de ellos y el trabajo de ellos no puede separarse, se fusiona. Ejemplos muy claros de esto, pues incluso lo menciona Miss Van der Rohe, son todos los edificios del estilo gótico, principalmente las catedrales góticas, como Notre Dame. Y algo muy difícil de lograr en la actualidad. Y en términos actuales podemos decir que es un trabajo transdisciplinar. Mientras que la colaboración aplicada, la más común, es cuando el arquitecto concibe el edificio, lo diseña, pero ya con la idea de incorporar una escultura o pintura. Posteriormente llama al artista, escultor o pintor para que colabore con él e intensificar pues el diseño. Pero la posición de la obra plástica y el carácter de ésta son determinadas generalmente por el arquitecto. El artista solo colabora en una parte del edificio. El éxito de este tipo de colaboración aplicada radica en que haya un estrecho entendimiento entre arquitecto y artista. O incluso amistad, como lo decía José Luis Ser, para que haya un buen entendimiento. Luego, pues este tipo de colaboración en términos actuales podemos decir que es un trabajo multidisciplinar. Finalmente se encuentra la colaboración conexa o de relación. Y en este caso, pues sí, el edificio se encuentra separado de la escultura o la pintura. Entonces, si analizamos esto, pues entra en esta ecuación otro elemento que es el espacio abierto. Sí, en el espacio abierto donde se va a colocar esa escultura. Por ejemplo, es significativo Versailles. O sin ir muy lejos, en la ciudad de Quetzaltenango, alrededor del Palacio Municipal, encontramos esculturas que están relacionadas con el edificio. Son claros ejemplos de este tipo de colaboración. Luego, pues alguien que colabora al concepto de integración plástica y que ya se había involucrado en este movimiento en México, es el gran artista y maestro Carlos Mérida, que escribe esto para un artículo que realizó en 1953. Y dice, el proceso actual es diferente. Se trabaja en colaboración con los arquitectos desde que nace el edificio. Se hacen planes, se estudian técnicamente los problemas que habrá que resolver. Se actúa en una colaboración estrecha y técnica entre pintores, escultores y arquitectos. Es decir, aquí había también coincidencia con otros teóricos, otros arquitectos como Enrique del Moral, de México, como el mismo Cifres Gedeon, que también propone algo muy similar en los congresos internacionales de arquitectura moderna, en cuanto al concepto. En la última oración dice, si se le retira, refiriéndose a la obra plástica, se desintegra el edificio como concepción. Y entonces propongo este modelo complementando todas estas ideas acerca del concepto de integración plástica. Si recordamos, integrar yendo al diccionario de la lengua española consiste en la unión o fusión de las partes para conformar un todo. Es decir, en este caso, las partes serían el edificio, la escultura o la pintura, y el todo sería el objeto arquitectónico o el conjunto arquitectónico. Y estas a la vez tienen dos etapas, la de diseño y planificación y la de materialización. En el diseño y planificación participan, pues, arquitectos, artistas, pero implica sobre todo concebir la obra arquitectónica con la incorporación de una pintura o escultura desde el principio. Y, por supuesto, con anuencia del inversionista o proyectilitario de la obra. Es un trabajo conjunto. Luego, en la otra etapa, en la materialización, dirigen y supervisan arquitectos, artistas e ingenieros. Y construyen y colaboran, porque también hay que darles el crédito, carpinteros, herreros, albañiles, artesanos, es decir, obreros, para consumar, pues, todo el hecho del fenómeno de la integración plástica. Luego, en relación al contexto general del caso de estudio que vamos a ver, pues, resulta importante mencionar la inmigración italiana a Guatemala, que se da en tres periodos de gobierno, desde el de Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios y del dictador Manuel Estrada Cabrera. En este último periodo vienen a Guatemala Rómulo Feltrín y Juan Mini Bresani, que están relacionados también con el caso que vamos a exponer en un momento. Y luego, pues, hay que resaltar también los grandes aportes que ha hecho la comunidad italiana, los inmigrantes, que muchos de ellos todavía se perciben en la actualidad. Por ejemplo, en la misma arquitectura, en las artes plásticas, en la red guial, en los ferrocarriles, y en una serie de disciplinas también en la agricultura, en la industria, en la industria del cemento, de la cal. Entonces, es de resaltar también eso por parte de los inmigrantes italianos. Luego, en cuanto al edificio Italia, el origen de este edificio se da a petición de Juan Mini Bresani. El ingeniero Juan Mini Bresani tuvo estudios de, no de ingeniería civil, sino de agronomía en Italia. Hay quienes lo reconocen como yo, o piensan que es ingeniero civil, o que era ingeniero civil, pero realmente sus estudios fueron en agronomía. Y bueno, él es el que pide este edificio. Él era proveniente de la ciudad de Nimis, provincia de Udín, región de Friuli, que se encuentra al noreste de Italia, muy cercano a la frontera con Eslovenia y de Austria. Desde ahí es que emigra Don Juan Mini Bresani. Entonces, él viene a Guatemala muy joven, hacia el año 1911. Este señor era muy reconocido por su amplia visión y como hombre de negocios. Y su primer trabajo en Guatemala fue con su tío César Bresani. Que dicho sea de paso, César Bresani era el tío de Ricardo Bresani, que fue el que hizo la encaparín, el que inventó la encaparín. Luego, Juan Mini regresa en 1916 a Italia por patriotismo a luchar en la Primera Guerra Mundial. Allá es herido y permanece casi un año en el hospital. Pero regresa a Guatemala en 1920 y obtiene un trabajo con Rómulo Feltrín en el aserradero Rómulo Feltrín y compañía. Y aquí, pues, es importante también la figura de Rómulo Feltrín en todo este fenómeno. Y para el caso de estudio, porque él sí estudió arquitectura en Italia. Era un gran diseñador de muebles y de máquinas. Y era un inventor. Tanto que parte de sus trabajos trascendieron en las fronteras de Guatemala. Incluso parte de su trabajo se encuentra en Brasil. Y entonces se formó un gran equipo. Como lo menciona el nieto de don Juan Mini, hicieron un equipo buenísimo porque, por una parte estaba el visionario hombre de negocios y el otro era el artista creativo ingenioso. Pero se une a ellos, a este equipo, la hija de don Rómulo Feltrín, que se llamaba Flora Feltrín. Y era también un mortor, como lo menciona ahí Chesley Smith, el nieto de ella, en cuanto a la administración de la oficina. Y entonces fueron tres personas, en realidad, las que conformaron el equipo. Hay una fotografía de don Rómulo Feltrín y Juan Mini en el aserradero. Doña Flora Feltrín de Mini, por su parte, tenía mucha sensibilidad al arte, a raíz de la influencia europea y principalmente de su papá. Incluso este autorretrato es de ella que lo dibujó a lápiz. Más adelante, en 1933, Juan Mini Bresani contrajo matrimonio con Flora Feltrín Vez, con quien tiene dos hijos, D'Alma y Juan. De este núcleo familiar vive la señora D'Alma Mini de Smith. Más adelante, en 1939, pues se disuelve la sociedad entre don Juan Mini y Rómulo Feltrín. Y entonces los talleres pasan a ser, toman el nombre de Talleres Juan Mini. Y él sigue trabajando como este hombre visionario y que había aprendido mucho, sobre todo en su primer trabajo con su tío, el señor Bresani, en nivelación de terrenos, en relleno de barrancos. Y entonces siempre estaba continuamente dando ideas a la municipalidad. A él, en buena parte, se debe que actualmente se encuentra el estadio Juan Mucho Flores, en donde está, ¿verdad? Porque él propuso la idea según se sabe. Entonces, a partir de que daba todas estas ideas, también se sabe que le decían Juan Municipalidad, como una pequeña anécdota. Juan Municipalidad. Bueno, eso en cuanto al núcleo familiar, que resulta importante, ¿verdad? Ver de dónde surge todo esto. Y en cuanto a los requerimientos del edificio, el proyectista y el artista, don Juan Mini requirió que se hiciera un edificio de oficinas y que se tuviera el máximo de eficiencia del espacio. Él era, pues como un hombre de negocio, se preocupaba mucho por la rentabilidad de los proyectos, de sus proyectos. De tal modo que el diseño arquitectónico se inicia en 1956 por el arquitecto Pelayo de Arena Murúa, ahora doctor Honoris Causa. La planificación y construcción se realiza entre 1957 y 1960 por el arquitecto de Arena Murúa y el ingeniero Nino Puzzo. Y el artista plástico fue Carlos Mérida Ortega. El ingeniero Nino Puzzo también fue un inmigrante italiano que lo trae don Juan Mini para que trabaje con él. Ya estaba trabajando en otros proyectos y en realidad es por invitación del ingeniero Nino Puzzo que se involucra el arquitecto Pelayo de Arena con el proyecto, por la amistad que ya guardaban en aquel entonces. Él era proveniente de la isla de Cerdeña. Y en palabras de Pelayo de Arena indica que era un excelente ingeniero y que se incorporó a la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando vino acá. Por su parte, el arquitecto Pelayo de Arena Murúa estudia en el extranjero, se forma en el extranjero como arquitecto en la Universidad de Illinois donde obtiene la licenciatura en ciencias de la arquitectura. Y acá también, pues, como ya había mencionado, es importante también el vínculo con la Bauhaus porque en 1933, cuando cierra a causa de los nazis y un poquito antes, muchos de sus profesores y estudiantes van al exilio y emigran a América, a varias universidades, sobre todo de Estados Unidos, también en México que estuvo Hannes Mayer. Y entonces hay una transferencia cultural y de todos los conceptos pues que se habían ya gestado allá en la Bauhaus. El arquitecto Pelayo de Arena es colegiado número 11 del Colegio de Arquitectos de Guatemala y ha tenido una gran trayectoria en diseño, planificación y construcción de numerosas edificaciones para diferentes tipos pues en el ámbito institucional, para salud, para educación. Hizo muchas escuelas y en diversos casos también de ingeniería civil. Pues ha... Perdón. Ha tenido muchos reconocimientos, el último de ellos, por nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando recibe, pues, el... Se le otorga el doctor Honoris Causa, precisamente el recién pasado 14 de junio. Dentro de sus obras reconocidas, pues, una de ellas es el Palacio Municipal, la verdad que fue construida un poco antes del edificio Italia, coautor, pues, con el arquitecto Roberto Aicinena. Y, pues, también más adelante trabajan otros edificios con el ingeniero Nino Puzzo, como este edificio, el edificio Mini. Y, mientras que Carlos Mérida, pues, nace un 2 de diciembre. Tiene... Sus primeros estudios fueron en Quetzaltenango y luego, pues, en Guatemala. Más adelante, su desarrollo artístico se concentra, sobre todo en Europa, pero también Estados Unidos y México. Y su paso acá por Europa, pues, realmente marca ya su última fase de tendencia artística. Fueron influyentes para él Pablo Picasso, Henry Matisse, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian y Joan Miró. Y para mí, que en esta última etapa que él estuvo trabajando, geometrizante, reconozco que Paul Klee fue quizá el más influyente para él. Si vemos obras de él, por el trazo, pues, muy geométrico y abstracto. Entonces, ese fue el equipo de trabajo para este edificio. Y él ya había participado, como indicaba, en el movimiento de integración plástica en México, trabajando con otros equipos de arquitectos y haciendo, pues, ya la incorporación de algunos murales, como estos que vemos acá, el edificio de crédito Borsati, en 1955, trabajando con Guillermo Stroke. Y también está este mural del edificio Industria Química Farmacéutica, después Banco de Comento Cooperativo, en 1958, muy cercanos, pues, a la concepción del edificio Italia. Y aquí trabajaba, pues, esta técnica, que era la de mosaico veneciano y su lenguaje abstracto. Y en Guatemala, pues, ya había trabajado precisamente con pelada de arena en el Palacio Municipal y con estos espléndidos murales que se encuentran aquí en este edificio. Luego, pues, también dentro de este contexto, es importante mencionar algunos aspectos del urbanismo. Se gestó por la Municipalidad Capitanina un nuevo centro cívico desde 1952 y como consecuencias trae que se va perdiendo el anterior centro, el actual centro histórico, y se expande la ciudad hacia las zonas 4, 5, 9 y 10. En el perímetro de color celeste, vemos cómo crecía la mancha urbana hacia los años 50 y en el perímetro de color naranja, la actual zona 4, que es el Cantón Exposición, donde se encuentra el edificio Italia. La traza de este Cantón Exposición o zona 4 era muy peculiar, o es muy peculiar porque rompe esa traza ortogonal que se venía trabajando y se gira a 45 grados en relación al norte, pero después se incorporan otras arterias que vendrían a generar algunos rompimientos de estas manzanas giradas y se generan unos remanentes de unas manzanas mucho más pequeñas de forma triangular, siendo una de estas el terreno donde se ubica el edificio Italia. Es un triángulo prácticamente rectángulo y esa traza pues que se originó en la concepción desde tiempos de Manuel y Sandro Barías a final del siglo XIX. Entonces, el edificio Italia se ubica muy, se localiza muy cercano al centro cívico, a la ciudad olímpica, como lo vemos acá, y se ubica exactamente sobre la vía 1, 253 de la zona 4, pero colindan con esta también la sexta avenida y la ruta 3. Luego, en cuanto al diseño y la planificación, vemos acá uno de los primeros planos que realizó Pelayo de Arena. Está la planta arquitectónica, la fachada oriente y la fachada norte. Y desde aquí pues se pudo establecer que el diseño se inició en esa fecha, haciendo un acercamiento al cajetín de este plano, pues acá se observa en el extremo derecho pues la fecha, diciembre de 1956, y dice acá pues de Arena y Puzo y el nombre de Don Juan Mini y Bresani, sexta avenida. Es el acercamiento a este cajetín. Y esta es la planta típica de los niveles 1 al 5, pues donde ya se ven algunos conceptos precisamente de la arquitectura moderna o del movimiento moderno, como lo son el uso de los pilotes y la planta libre. Y acá en uno de los planos se encontró pues el análisis precisamente de cómo se iba a usar el espacio versus la circulación, dando respuesta al requerimiento de Don Juan Mini en cuanto a la eficiencia del espacio y a la máxima rentabilidad de la edificación. Aquí está el cuadro donde está el área útil y el área de circulación. Entonces se evidencia ahí pues la respuesta de los diseñadores en torno a este requerimiento. Este es un plano de detalles que realmente aportan muchísimo al valor estético y morfológico. Hay tres elementos primarios del edificio que serían el penthouse, que tiene una loza plegada, y también la marquesina que está hacia el frente en la planta baja, que utilizan esa geometría de pliegue. Y por aparte pues está el muro cortina hacia las fachadas oriente, norte y parte de la sur. Y para nuestro deleite esta es una perspectiva que hizo nada menos que el maestro Efraín Recinos, que trabajó un tiempo con pelar y arena. Ellos se conocen en obras públicas. Y entonces aquí vemos en la fase de anteproyecto que él desarrolló esta perspectiva. Aquí está el nombre del propietario, los diseñadores, y por aquí aparecen pues las iniciales de Efraín Recinos, que lo vemos en este acercamiento. La perspectiva original aún la conserva la familia propietaria del edificio. Y luego pues este es el plano que fue aprobado por la Municipalidad de Guatemala en 1958. Pero como ustedes notan ahí, hay una elipse que marca la marquesina, y esto evidenció también cómo el diseñador fue tomando algunas decisiones en cuanto a las formas de algunos elementos. En la marquesina aquí pues se ve que tenía estas formas con cañón, pero el detalle se cambió. Porque según explica pelar y arena, este ya sería usado en otras obras. Entonces decide hacerlo con la losa plegada. Pero resulta muy importante también un par de cuestiones que ya van pues también relacionadas con el concepto de integración plástica. Y es que el diseñador pensó desde el principio conjuntamente con la familia integrar una obra plástica. Por eso es que aquí en el plano aparece mural en concreto de don Carlos Mérida. Esa es la evidencia que desde el principio pues se pensó en incorporar esta obra del maestro Mérida. Por aparte está el sello de construcción privada de la Municipalidad que data del 26 de abril de 1958 y lo firman acá pues don Juan Mini Feltrín, su esposa doña Flora y el ingeniero Nino Puz. En cuanto a la ocupación y los usos que ha tenido este edificio, se ha destinado pues para, sobre todo para la renta de entidades públicas y privadas. La primera que estuvo ahí en 1960 fue la entidad de Shell. y en 1976 ya lo pasó a ocupar el Banco Nacional de la Vivienda que estuvo hasta 1992. Y en ese tiempo se aprovechó para hacer un proceso de restauración por los deterioros en que se encontraba el edificio. Más adelante, en 1998 lo ocupa la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC. En 2001 se desocupó y estuvo un periodo de tiempo desocupado hasta 2002 cuando ya pues lo renta la entidad privada Centro Distribuidor Cendis que es una entidad que se dedica a la distribución de productos estéticos y de higiene y actualmente es la que ocupa el edificio. Luego esta es una de las primeras fotografías cuando se terminó el edificio y lo empezó a ocupar Shell es del año 1960 aquí ven ustedes el rótulo de Shell pero esta fotografía invita a reconocer otros aspectos analizar otros aspectos por ejemplo del entorno inmediato vemos en esquina opuesta este edificio también que fue construido por Raúl Minondo lamentablemente fue demolido ahí ya solo se encuentra un parqueo y podemos imaginar cercano pues ahí en el centro cívico ya se encontraba el edificio de la municipalidad y de Lix y entonces la imagen urbana ya se proyectaba a ser moderna en todo este sector por aparte en el entorno inmediato vemos algunos terrenos baldíos algunas casas todavía de lámina y más atrás pues esta masa de vegetación algo importante también es que la sexta avenida era en dos sentidos y el edificio tenía un pequeño parqueo aquí hacia el frente sobre la sexta avenida cuando estuvo el Banco Nacional de la Vivienda Bambi pues como les comentaba hubo algunas alteraciones al edificio se pusieron estas casetas en la parte superior y se pintaron los bordes de los entrepisos de color rojo cuyo color no era ese ya lo vamos a ver era de otro color entonces hubo esta esta serie de modificaciones que después hubo que revertirlas en el proceso de restauración en cuanto al edificio y continuando con la desarticulación que no es más que analizar las partes del todo para encontrar sus elementos básicos vemos acá en el extremo izquierdo la planta baja original que aún tenía el espacio del parqueo mientras que esta es la planta actual entonces ya no se tiene el parqueo al frente se suprimió y esto se deduce que pudo ser por el crecimiento de la de la sexta avenida por aparte también al frente del edificio se colocó una parada de bus que vino a demeritar pues la la elegancia del edificio de tal modo que el edificio se compone de un sótano una planta baja cinco niveles y el nivel superior y suman dos mil setecientos sesenta metros cuadrados en cuanto a la zonificación en estas dos secciones en el extremo izquierdo podemos ver cómo se utilizaba el espacio recién pues se se inauguró se había previsto para oficinas no obstante en el sótano hubo una escuela de karate cuando empezó a funcionar en la planta baja estaba la cafetería cafeza en los niveles pues del uno al cinco si era para oficinas y en el penthouse existió una discoteca bar que se llamaba el bochorno actualmente pues el edificio es solo para para oficinas para cendis y la planta baja está desocupada en cuanto a algunos códigos funcionales se dejó previsto se había dejado previsto tres ingresos por cada una de las de las vías que rodean la manzana ¿verdad? hacia el centro y conduciendo al elemento de interconexión vertical que está ubicado aquí en este sector actualmente pues solo está habilitado un ingreso sobre la vía uno en los niveles del uno al cinco la circulación pues es muy legible en color rojo pues está la circulación principal podemos decir que pública y luego del centro hacia los lados parte una circulación secundaria o ya más privada entonces de nueva cuenta aquí se evidencia el máximo de eficiencia del espacio con una circulación muy legible estos son algunos interiores de como Cendis ha distribuido el espacio y aquí se acude pues otro principio de la arquitectura moderna como lo son la planta libre y esto que permite pues colocar los tabiques en diferentes posiciones de hecho entre cada uno de los niveles hay diferente distribución y es un concepto que se heredó y que se usa hoy en día en la mayoría de edificios luego este es un boceto que en una de las entrevistas que tuve con que hice al doctor Pelave Arena me hizo favor de realizar porque conversábamos de cómo había surgido la forma del edificio sobre todo en planta y para él hubo como dos premisas principales una de ellas dejar libres las esquinas de la manzana las tres esquinas de la manzana y luego que en los ingresos se abriera un poco el espacio no dejarlos totalmente alineados al límite de la propiedad y de esa cuenta pues se hace un ensanche en cada uno de los edificios como lo vemos ahí en las flechas de color naranja entonces esto fue lo que subordinó pues la geometría del edificio y se genera pues esta planta que realmente fue algo diferente para lo que se venía haciendo en aquel tiempo porque rompe pues el trazo ortogonal el ángulo a 90 grados en esta planta no vemos ningún ángulo a 90 grados sino son entre 95 y 190 grados ángulos agudos o obtusos la forma en planta del edificio rompe esa tendencia en aquel momento de figuras básicas y de los ángulos a 90 grados no obstante pues en las elevaciones si se aprecia el ángulo a 90 grados las formas rectangulares la paralela por ejemplo entonces esa fue la geometría en cuanto al diseño y encontramos aquí una serie de códigos morfológicos interrelaciones e invariantes del lenguaje moderno como ya mencionaba el uso de los pilotes la planta elevada pero también se deduce la superposición y unión de formas y estos eran los tres volúmenes principales el de la planta baja de los niveles 1 al 5 y el cubo de circulación vertical luego otra de las invariantes de acuerdo a Bruno Sevi en el lenguaje moderno se presenta aquí con esa magnífica marquesina en la planta baja esa losa plegada verdad que es un voladizo lamentablemente como mencionábamos aquí se incorporó esta parada de bus y algunos mupis verdad restándole esa elegancia al edificio ojalá que en algún momento pues esto se libere vamos a ir un poquito más rápido luego es totalmente evidente el uso del equilibrio axial simétrico que se basa pues en este eje que se encuentra de simetría tanto en planta como en elevación y como uno de los códigos morfológicos más interesantes se da este remate esa geometría de pliegue para que el tiempo era totalmente novedoso verdad y en sintonía también con la losa plegada entonces se da el concepto también de unidad la adición se da por ese tanque de agua que se encuentra en la cúspide del edificio también se manejan códigos morfológicos como la sustracción en la planta y acá hay algo pues sumamente interesante también vinculado lo que se manejaba en la Bauhaus el neoplasticismo pero no sin antes ver que aquí hay módulo repetición módulo ritmo y sobre todo una evocación a los trazos del neoplasticismo de Piet Mondrian y Theo Van Dessburg que Theo Van Dessburg fue uno de los profesores de la Bauhaus en cuanto al uso del color pues también hasta donde yo sé no se había aplicado este concepto una gradación del color con el valor tonal blanco que va desde el azul hasta el celeste totalmente innovador y esto pues se encuentra en los remates de los entrepisos de cada una de las de los niveles y acá esta fotografía que me proporcionó el arquitecto Pelada de Arena donde también me hacía ver que en la planta baja en la marquesina en la parte de abajo se había aplicado color rojo ahorita ya no lo tiene pero tanto el azul como el rojo que eran colores primarios y también muy utilizados en la Bauhaus y en el neoplasticismo en cuanto a los códigos tecnológicos constructivos pues fue un sistema artesanal concreto reforzado todo se hizo en obra con la madera obviamente del aserradero de Juan Mini para la formaleta el muro cortina que fue totalmente innovador también que fue una tecnología que trajo Pelayo y Arena y también Jorge Molina Sinimaldi que hizo el edificio de Seguros Cruz Azul pero que también sufrió con el terremoto entonces esa fue una tecnología de punta traída por ellos a Guatemala acá un plano del armado de las losas un armado tradicional y luego también que se cuidaban el uso de los materiales se cuidó el uso de los materiales sobre todo también vinculándolo a dar respuesta a los aspectos o condicionantes ambientales en este caso a las fachadas norpoliente y surpoliente que casi eran unos muros ceos con el acabado de ladrillo traído del tejar a excepción pues de algunas pequeñas aberturas para proveer de luz y ventilación a los servicios sanitarios se hizo uso de la piedra en el primer nivel como para también darle protección a la quiero decir a la planta baja y luego también en el sótano al interior del edificio algo muy característico también de la modernidad era el uso de la madera la madera de conacaste para forrar algunas paredes y el uso del piso de granito la luz en cierta medida se usó difusa para el sótano apoyándose en los bloques de vidrio y actualmente pues se encuentra un comedor aquí en este sótano y todavía alcanza a generarse luz natural no obstante en la fachada oriente pues si hay incidencia solar directa esto de cierto modo se ha mitigado pues con el uso de persianas incluso y un sistema de aire acondicionado que pues ha influido en los costos de operación del proyecto en cuanto a los murales pues es importante hablar de la decisión y del propósito la persona por parte de la familia quien fue clave para la decisión en cuanto a incorporar los murales fue precisamente la señora Bialma Mini Feltrín de Smith hija de don Juan Mini esto por la sensibilidad que también ella tenía hacia el arte por la influencia de su abuelo de su mamá incluso estuvo estudiando en la facultad de humanidades de aquí de la universidad de San Carlos entonces aquí vamos a poner un breve segmento de la entrevista donde ella menciona esta petición que hace hacia su papá apoyado el arte y la cultura entonces fue por la senda realmente de la familia Feltrín que se da esta decisión y en sintonía también con lo que deseaba Pelayo de Arena él decía en relación a los murales que quería o pretendía un ingreso agradable y en cuanto al propósito también de promover el arte y la cultura y también señala Yarena Murúa me parece que era algo lógico poner allí un mural y además había que darle trabajo un artista de la talla de Mérida el arte es parte de la vida hace mejorar la vida a mí me llama mucho la atención incluir arte donde se construía eleva el espíritu humano de tal modo de tal modo que los murales los diseña el maestro Carlos Mérida pero los ejecuta Pelayo de Arena con Nino Puz pero acá al pie del mural aparece pues el nombre del maestro Mérida y desde aquí pues ya se ve también otro aspecto importante la escala monumental que se genera al ingreso de este edificio tanto en la fachada norte como sur y son de por sí diría yo los murales más grandes en un edificio del sector privado con aproximadamente 28 metros de altura y 123 metros cuadrados en cuanto al tema el nombre del mural y de acuerdo a las entrevistas no hubo realmente un nombre para este mural sino fue una decisión que se dejó en manos del maestro Mérida y a él cuando le preguntaban acerca de de su tema o del mensaje de algunos de sus trabajos indicaba nunca me ha gustado ser un pintor como dicen algunos críticos de arte con mensaje yo no soy ni telegrafista ni cartero soy simplemente pintor luego acá pues se hizo un análisis del de la composición del mural encontrando ese dinamismo esa magnífica relación entre figuras entre líneas la fuerza de la línea que es una euridmia las figuras geométricas dominantes por ejemplo los triángulos los trapecios se encuentran algunas circunferencias y se usó el ángulo de 15 a 20 grados que eso si fue algo diferente a lo que venía haciendo Carlos Mérida porque venía usando ángulos de 36 y 72 grados que se usaban en el triángulo Pentalpa y esto pudo responder precisamente a la esbeltez de los de los murales el hacer ángulos más agudos y entonces también se encontraba en este trazo una línea dominante esta línea continua que atraviesa toda la altura del mural y entonces Carlos Mérida es reconocido precisamente en la integración plástica como el símbolo de abstracción geométrica en cuanto a la técnica y el uso del color la técnica que había solicitado realmente el maestro Mérida era la de mosaico veneciano pero a petición de los propietarios y por costo se cambió la técnica y entonces se hace de concreto policromado pero vemos acá cuando se estaban terminando los murales el color que era muy intenso y en sintonía o en unidad pues con los colores que también usó pelado y arena digamos el color rojizo del ladrío se asemeja a este color que estaba allá en el mural y los celestes pues con los remates de las losas de entrepiso entonces aquí hay unos detalles de los murales el concreto policromado que también tiene pues granito y que fue martelinado lamentablemente perdió la intensidad del color se decoloró el mismo pelado y arena indica le pusimos color al concreto con azules y unos rojos pero el concreto absorbe mucho el color y el azul se convirtió en celeste y el rojo en rosado lo hice con entrantes y salientes eso si fue una decisión de pelado y arena o sea el mural no es totalmente plano tiene algunas figuras que salen un poco más que otras y eso provee de sombras y también estas sisas se generan por las cuestiones puramente constructivas luego pues también se hizo una separación de los colores en el mural en los murales observando que el color rojizo fue el dominante y esto puede también tener ciertos vínculos con los murales de la cultura prehispánica de las intenciones del maestro Mérida del americanismo y luego pues el valor tonal blanco es el otro que se encontró aquí una separación de las tres placas que componen el mural de la fachada norte si ustedes notaron pues si hay unas líneas horizontales y eso responde también al factor constructivo y algo importante es tener ese espacio de contemplación cuando se genera una obra plástica y en este edificio pues si se cumplió porque se aprecia desde diferentes ángulos de la zona cuatro y luego en cuanto al análisis que se hizo se determinó este party que en palabras de los arquitectos Roger Clark y Michael Pauz es encontrar la esencia del diseño formal y yo lo interpreto como esa manzana que dominó y subordinó el diseño esa manzana triangular luego el eje de simetría que tenemos acá las dos barras amarillas que son los murales o representan los murales los pilotes muy propios de la arquitectura moderna que permitieron pues el uso de la planta libre y la fachada libre y en síntesis y pues en conclusiones se encontraron varios valores relevantes en esta obra que verdaderamente es emblemática y muy representativa del movimiento moderno en Guatemala los valores pues son el ideológico cultural a través de la integración plástica cuya idea se generó desde el principio como se pudo evidenciar desde el diseño también el valor autoral morbológico y estético el autoral porque el equipo se conformaba por tres grandes maestros que han tenido una trayectoria que ha trascendido nuestras fronteras a nivel de valor histórico y social también encontramos lo importante porque han pasado muchas entidades aquí en este edificio pues guardan mucha historia a nivel urbanístico porque contribuyó en aquel momento histórico a la imagen urbana de la ciudad que tendría a ser moderna entonces el tipo de colaboración que se da en este edificio en cuanto a la plástica es de tipo aplicada porque el maestro Mérida solo participa en una parte del edificio y es Pelayo y Arena quien decide dónde ubicar los murales es una obra icónica de trascendencia con valor cultural y patrimonial de hecho está categorizado tiene una categoría A y en cuanto a las causas del fenómeno en este caso particular se atribuyen a pues el bagaje cultural de la familia de la influencia europea pero sobre todo también a la movilidad que tuvieron tanto el arquitecto como el artista al exterior el maestro Carlos Mérida que va a Europa y como decía tuvo mucha relación con las vanguardias artísticas y el maestro y doctor Pelayo y Arena que estudia en Illinois donde también pues absorbe todos estos conceptos de la modernidad así que con esto concluyo la exposición les agradezco por su atención gracias 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 Gracias.